Yo le digo a Marimar, yo le digo a Marimar, yo le digo a Marimar ¿Qué cosa le dices a Marimar? Que cheque la macana, que cheque la macana Que cheque la macana, que cheque la macana Que cheque la macana, que cheque la macana Yo le digo a Marimar, yo le digo a Marimar, yo le digo a Marimar ¿Qué cosa le dices a Marimar? Que cheque la macana, que cheque la macana 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 Que cheque la macana en el barrio de La Posa Que cheque la macana en la hacienda de cabaña Que cheque la macana en el barrio de La Posa Que cheque la macana en la hacienda de cabaña Hay que cheque, hay que cheque la macana 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 Que cheque la macana, hay que cheque la macana Hay que cheque la macana, hay que cheque la macana Hay que cheque la macana, hay que cheque la macana Hay que cheque la macana, hay que cheque la macana ¡Hey, hey! Dime Marimar si ya lo checaste Dime Marimar como esta la macana Agarra la macana si te puede caer Agarra la macana si te puede caer Y la macana no es la bocana Y la macana no es la bocana Hay que cheque la macana Hay que cheque la macana Que cheque la macana en el barrio de la poza Que cheque la macana en la hacienda de cabaña Hay que cheque la macana 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 Hay que cheque la macana, hay que cheque la macana Hay que cheque la macana, hay que cheque la macana Hay que cheque la macana ¡Hey! Y nos vamos hasta San Diego, California ¡Sí!